Del 24 al 27 de agosto inicia el 30º Torneo Internacional de Pesca de la Bahía de la Paz. Continúan a marchas forzadas la limpieza de la ciudad por la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Da inicio el programa de apoyo al adulto mayor Paso a Paso 2012. En apoyo a habitantes de la ciudad, el Ayuntamiento inicia la pavimentación de la calle Zapote en la Colonia Indeco. Del 24 al 27 de agosto empezará el 30º Torneo Internacional de Pesca Bahía de la Paz, que organiza el Club de Caza, Tiro y Pesca Gavilanes en conjunto con el Ayuntamiento de la Paz. Iniciando el viernes 24 de agosto en la Palapa de la Marina, con la inscripción de los equipos, el sábado 25 a las 7 de la mañana, el disparo de salida a las embarcaciones en el Muelle Fiscal para el primer día de pesca, domingo 26 salida de participantes al segundo día de pesca y lunes 27 la cena de premiación con los ganadores. El comisionado de pesca destacó que se espera una alta participación de equipos locales, nacionales y extranjeros que vienen a disfrutar de las aguas sudcalifornianas y a practicar el deporte de la pesca, mismo que premiará a categorías de adultos, damas y niños. Las cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales trabajan a marchas forzadas para la limpieza de la ciudad tras el paso de fuertes lluvias, por lo que se había implementado un calendario emergente en las avenidas Francisco King, Vicente Guerrero, Álvaro Obregón, Nicolás Bravo, Rosales, 16 de septiembre, Aquiles Cerdán, Boulevard Colosio, calle Cuauhtémoc, Boulevard Pinopayas y Malecón Costero en diferentes zonas para continuar con los habituales en el resto de la ciudad. En el caso de la atención a la problemática de baches, de manera provisional, se rellenarán con una mezcla de cemento y arena, en tanto que el pavimento dañado seque, para poder reanudar el programa ordinario de bacheo, informó el director de la dependencia, Ingeniero Juan de la Peña Salgado. El director destacó el esfuerzo de todos los elementos de las cuadrillas de servicios y reiteró que la dirección está recibiendo diariamente los reportes ciudadanos para atenderlos con prontitud. En el marco de las festividades del Día del Adulto Mayor, el XIV Ayuntamiento de La Paz entregó más de 2.500 artículos de primera necesidad para los adultos mayores de la Casa de Día, Amor y Esperanza, del DIF La Paz y al Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl. Dicha meta se logró gracias al apoyo de universidades, centros comerciales, grupos de voluntarios, dependencias municipales y principalmente de la ciudadanía. Al programa de donación Paso a Paso 2012, Celebremos al Adulto Mayor, que esta mañana de jueves inauguró la presidenta honoraria del DIF La Paz, Estela Beltrán de Ponce. El XIV Ayuntamiento de La Paz refrenda su compromiso de mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de las familias paseñas al llevar a cabo la pavimentación de la calle Zapote de la colonia Indeco y que representó una constante petición de los habitantes de la colonia antes mencionada. Lo anterior fue dado a conocer por el ingeniero Salvador Angulo, de la Dirección de Operaciones Generales de Servicios Públicos Municipales, quien detalló que dicha obra contempló la pavimentación con asfalto caliente de 750 metros lineales, equivalentes a 7 cuadras y media con 12 metros de ancho y que incluye banquetas, guarniciones y drenaje sanitario.